Nosotros hacemos la columna vertebral de todas las visas corporativas. Plan de negocio, marketing plan, toda la estructura corporativa, el libro corporativo, las acciones, las minutas. Estaremos aquí Alejandra Romero y Vivian Hernández. Ellas van a estar ayudándonos con las preguntas que ustedes tengan. Una de las preguntas principales es si pueden registrar una empresa en los Estados Unidos. ¿Puedo registrar una empresa en los Estados Unidos sin tener visa? Si se puede registrar una empresa con la visa B1, B2. Visa B1 significa visa de negocios. Visa B2 significa visa de turismo. Usted tiene permiso para venir a los Estados Unidos y hacer negocios y también hacer turismo. Cuando venga a hacer negocios, también podrá hacer o registrar una empresa en los Estados Unidos. Puede contratar empleados en los Estados Unidos. Puede asistir a reuniones de negocios, que es la visa más común que hay actualmente. Los invito a que revisen las visas que actualmente ustedes tienen. También, aquellos que no tengan visa, también pueden registrar una empresa utilizando o autorizando a alguien que tenga visa. El tema importante de la visa es que tenemos que tener visa para poder abrir las cuentas bancarias. No hace falta tener un socio que sea americano o un socio que sea residente. Usted puede ser socio único o dueño único, perdón, de la empresa. Este mensaje va dirigido no tan solo a los que son dueños de empresas, a los que son inversionistas, sino a esta era que tenemos ahora de emprendedores. Quisiera saber si puedo registrar una empresa en los Estados Unidos que sea una organización sin fines de lucro. Y la respuesta es sí. Nosotros registramos también fundaciones. Es un proceso sencillo. No es nada del otro mundo. Luego de registrar la fundación, tenemos que sacar dos tipos de licencias. Una licencia en el estado donde la fundación va a operar y otra licencia a nivel federal que es de todos los Estados Unidos. Puedes tener tres tipos de fundación. Una empresa que el nombre termine en ABC Fundación. ¿Qué vas a poder hacer con esta fundación? Vas a poder ayudar. Ayudar a hospitales o alguna causa. Si quieres ya subir de nivel, debes registrar esta fundación a nivel del estado. A obtener este número de registración se puede llevar unos 365 días. Al igual que el registro de fundaciones a nivel federal. También se toma año, año y medio. Queremos también educar a las personas que nos están viendo. Estamos para protegerlos y es el momento de que nos hagan todas las preguntas. ¿Le gustaría desarrollar un comercio electrónico con un canal de ventas vía online? ¿Cómo es que se hace ese proceso? Interesante tu pregunta. Es algo que nos llega todos los días. Así que es una empresa totalmente normal y común y corriente como las demás empresas. No hay que hacer nada especial. Una vez registres la empresa, entonces te recomendamos primero registrar la empresa y luego comprar los dominios de la empresa. O sea, el Merchant Account es el POS o el punto de venta que vas a utilizar en esa página web que utilices todo a nombre de la corporación. Así que es súper importante, Luis, que registres tu empresa y una vez tengas tu empresa registrada, entonces ya continúes con tu emprendimiento de vender interés. Yo no tengo visa. ¿Es posible registrar una sucursal de mi empresa en los Estados Unidos en este caso? Sí, Carlos, si usted no tiene visa, puede registrar una sucursal de su empresa en los Estados Unidos sin ningún problema. Puedan firmar por su empresa y abrir las cuentas bancarias. Pero usted puede ser el dueño 100% de esa sucursal. Personas que quieren hacer sucursales, a veces no es necesario llamarla o nombrar la sucursal, porque a veces se complica el tema de los impuestos. Cuando haces una empresa totalmente independiente, pero que no están unidas, entonces ya no tienes que rendirle cuentas de impuestos de un país a otro y tienes que estudiarte todos los tratados. Uno de los motivos de este seminario es que solamente las personas que estén en el seminario las vamos a poder atender gratuitamente después de manera individual. Ahora, algo muy importante. ¿Qué tipo de empresa debo registrar en los Estados Unidos? En los Estados Unidos hay prácticamente dos tipos de empresas. Algo que quiero dejar bien claro es que ambas empresas son buenas. La diferencia está en que una empresa sirve para un tipo de negocios y la otra para otro tipo de negocios. Siempre que ustedes hablen con un profesional y este profesional primero no analice su perfil y no identifique a qué se va a dedicar usted, qué tipo de pasaporte tiene, qué producto va a vender, va a ofrecer servicios, qué es lo que usted está haciendo. Por eso hacemos estos seminarios y siempre hacemos hincapié en que nos hagan todas las preguntas de la diferencia entre las empresas y lo voy a hacer sencillo. Las LLC deberían usarse para proteger patrimonios, para proteger propiedades. Si usted está registrando una empresa como nuestro amigo Luis de North Carolina que quiere vender en internet, lo más seguro es que le vayamos a recomendar que haga una empresa Inc. o una Corp. Pero yo no puedo decir qué empresa es buena para el señor Luis y qué empresa es buena para la señora Carmen si yo no me siento con ellos y les hago varias preguntas. Si en este momento ustedes ven a alguien que les dice en tres minutos y medio tienes que hacer una Corp, saca corriendo porque eso está peligroso. ¿Puedo constituir una empresa en Estados Unidos solo para convertirla en una empresa exportadora? No hay que hacer ninguna licencia especial para poder exportar productos. Después del 911 las licencias para poder exportar solamente las tienen los dueños de los aviones, los dueños de los barcos, las cargueras. ¿Qué vas a hacer tú? Tú vas a tener una empresa que comúnmente se le llaman Couriers, donde vas a recibir la carga que te van a traer para exportar y a Alice Smith lo que le van a pedir son los permisos dependiendo del producto que vayas a traer a los Estados Unidos. Es muy fácil poder entrar tu producto, poder enviar tu producto hacia los Estados Unidos y hay muchas ayudas. Un 80% de los productos que si vamos a las palabras técnicas se llaman códigos arancelarios no tienen impuesto para entrar a los Estados Unidos. Siempre esto depende de qué país venga. Un código arancelario significa que este teléfono que está acá tiene un código arancelario único. La carguera que le recibe en Estados Unidos le puede decir a usted si el código arancelario de este teléfono paga o no paga impuesto en los Estados Unidos. Así que ojo con el tema del código arancelario, es algo totalmente universal. Si una persona que tiene una vida de estudiante puede registrar una impresión en Estados Unidos. Esa es una pregunta que yo le voy a decir a usted. Nosotros no somos una firma de abogados y yo le recomiendo que para este tema usted se refiera al abogado que le hizo la visa de estudiante. Trabajamos con más de 25 firmas de abogados en todos los Estados Unidos. Somos lawyer friendly. Así que a ellos les gusta trabajar con nosotros y nosotros con ellos. Somos una firma de consultoría de negocios internacionales. Algo nunca antes visto. Somos muy originales. ¿Es necesario un monto inicial de inversión para registrar una empresa? No es necesario un capital. Recuerda que cuando le coloques el capital no lo vas a poder sacar, no lo vas a poder recuperar. Aquí no. Aquí tú puedes registrar una empresa y nadie te va a pedir el capital. No te lo va a pedir el Departamento de Estado. No te lo va a pedir el IRS federal. Y tampoco te lo va a pedir la entidad financiera. Es algo muy común en los países latinos, también europeos. Pregunta si es necesario tener un seguro al momento de registrar una empresa o una fianza. Depende del tipo de empresa que vayas a registrar o el objeto comercial de la empresa. ¿Qué objeto comercial le puedo colocar a mi empresa? El objeto comercial puede ser Any Lawful Business. Cualquier negocio ilícito. Si el señor Ibrahim quiere montar, por ejemplo, una clínica, entonces sí vas a necesitar licencias especiales. Si Ibrahim quiere vender por internet productos, tal vez no necesites licencias especiales. Su pregunta es si él viaja a Estados Unidos con una visa B1-B2 al momento de ingresar a Estados Unidos y inmigración le pregunte a qué viene. Si es más conveniente decir que es una reunión de negocios para el registro de empresas o si es más conveniente decir que es turismo. Al entrar a los Estados Unidos tiene que decir la verdad. La pregunta que le hace el oficial es a qué viene usted a los Estados Unidos según su visa. Por eso es importantísimo identificar qué visa tengo yo. B1-B2. O viene a hacer negocios o viene a hacer turismo. Lo que yo le puedo decir es que pierdan el miedo de responder que vienen a hacer negocios porque usted tiene permiso para hacer negocios. No la he visto todavía. Ciertos países o ciertos ciudadanos tienen un solo tipo de visa o B1 y a otros B2. Si usted tiene nada más B1, quiere decir que lo único que está autorizado a hacer es negocios en los Estados Unidos. Y si tiene B2, entonces está autorizado a hacer turismo. Personas que tienen visas B1-B2 no tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos. Hacer negocios en los Estados Unidos puede ser una reunión de negocios, registrar tu empresa, contratar empleados. Otra cosa es trabajar. Usted no tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos. Porque nosotros hacemos la columna vertebral de todas las visas corporativas, plan de negocio, marketing plan, toda la estructura corporativa, el libro corporativo, las acciones, las minutas, acuerdo operacional de la empresa. Hay tres maneras de hacer las visas en los Estados Unidos. Una, usted escoge un abogado para que ese abogado le haga la visa. Dos, usted escoge a un tercero o a una agencia como la nuestra. Y tercero, el expediente de visa lo puede hacer usted mismo. Nosotros conocimos un cliente de Argentina que hizo su caso de visa por YouTube. Él se metió en YouTube y armó su caso. Ahora, ¿en qué estado registro? Y cada estado tiene su Department of State, o sea, su Departamento de Estado. Los registros de empresa los voy a dividir ahora en dos partes. Primero, se debe registrar en el Departamento de Estado. Entonces, si usted decide registrar en el estado de Texas, lo primero que hay que hacer es registrar la empresa en el Texas Department of State. Vamos a necesitar una dirección en Texas. Si usted no tiene a nadie en Texas, entérese que nosotros tenemos gente en los 50 estados. Así que, a través de Martor del Office, usted puede registrar en Texas. Estamos para explicarle la diferencia entre cada estado. Hay diferencias de leyes, diferencias de impuestos. Pero recomiendo que pregunten. Pregunten primero, y para eso estamos nosotros. Tengo una empresa que ha funcionado aquí en Panamá por 10 años. Me gustaría comenzar un branch allá en Estados Unidos y poder optar una visa para emigrar. ¿Esto nos permite emigrar? Es correcto. Usted tiene una empresa. De nuevo, nosotros sabemos muchísimo de visas porque somos una herramienta muy importante para los abogados. Y algo que le piden este tipo de visa corporativa es que la empresa de Panamá cumpla con tres puntos importantes. Uno, la empresa, en este caso panameña, la empresa panameña tiene que tener más de dos años de registrada. Segundo, la empresa panameña tiene que tener mínimo, mínimo 10 empleados. Y tercero, que la persona que esté interesada en venir a los Estados Unidos con esa visa tenga una antigüedad en la nómina de la empresa de por lo menos 12 meses en los últimos tres años. De nuevo, esto no es algo que se decide en el momento. Tienen que hacer varias reuniones con los abogados de inmigración o si no quiere lidiar con los abogados de inmigración, nosotros lo hacemos y utilizamos a los abogados que son nuestros aliados. Él quiere saber qué tipo de licencias necesita para abrir una compañía de construcción en Estados Unidos. Primero, registrar una empresa, como se lo comenté anteriormente, normal y común y corriente. Incluso la empresa puede ser Any Lawful Business, que es cualquier negocio ilícito. Como usted se quiere dedicar a la construcción, entonces necesitamos saber, primero, en qué condado y en qué ciudad y en qué estado usted quiere realizar esta construcción. Porque las licencias a nivel de construcción, al igual que otras, van, se dedican y se hacen y se tramitan según la ciudad, el condado y el estado. Usted tiene que hacer varios tipos de licencias para que usted pueda hacer lo que se llama aquí un GC, que significa General Contractor. Incluso hay General Contractors muy importantes, usted puede llegar a ser uno, que son General Contractors federales. Existen modalidades en los Estados Unidos que son totalmente legales y es el que usted pueda subcontratar. Y el que subcontrata a esta persona con licencia sería su empresa. ¿Qué pasa si al momento de registrar la empresa no la pongo operativa inmediatamente y debo declarar impuestos? ¿Cómo es el proceso? Usted puede registrar una empresa y dejarla, lo que llamamos aquí, en hold o en stand-by. Esta empresa puede tener incluso cuenta bancaria. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer las declaraciones de impuestos todos los años y hay que renovar esta empresa. No tenga miedo, señor Fajardo, de que le vayan a cerrar la empresa por falta de movimiento o porque no contrató empleados. Nosotros no inscribimos a los clientes en el departamento de labor hasta que el cliente esté listo para contratar. Y tiene una pregunta, él quiere abrir una compañía de medicina alternativa donde se ofrezcan servicios de acupuntura, terapia física y etc. Él quiere saber si este tipo de empresa genera pasos adicionales de permisos para registrarla y cuáles serían los pasos. Necesitamos saber en qué ciudad, en qué condado, en qué estado usted va a operar. Incluso en su caso, nos hace falta saber la dirección exacta con el código postal, número de suite y toda la información que usted va a tener. Porque entonces cuando tengamos la información exacta de dónde va a estar su empresa, entonces nuestro departamento de permisos, él va a comunicarse directamente con la ciudad donde su empresa va a estar o su oficina o su consultorio. Y le vamos a consultar a ellos qué tipo de permiso necesita usted para estar en esa dirección. Es que no alquile el local hasta que nosotros averigüemos si lo que usted va a hacer se puede hacer ahí o no. Recomendamos primero que usted ubique las direcciones donde a usted le gustaría colocar su negocio. Le digo algo, si no es una medicina que sea algo invasivo, que tenga cirugía o que sea invasivo, los permisos son más sencillos. ¿Hay requisitos indispensables que cambian por estado para registrar una empresa y costos cambian por estado? Costos son los mismos y los requisitos exactamente los mismos. Todos los estados piden pasaporte válido, nombre de la empresa, objeto que usted va a tener. Nos falta gran parte del registro de empresa. Luego les quiero hablar qué hacer con la empresa, cómo manejarla, beneficios que puede tener tener una empresa en los Estados Unidos. Algo muy importante es las cuentas bancarias. A ver, ¿quién sabe lo que significa NRA?